¡Ey! ¡Dos, seis! ¡Hola, cuatro! ¡Hola, ocho! Adivina qué. ¿Qué? ¡Soy un cuadrado! ¡Lo sé! ¡Soy el único cuadrado en el mundo! ¡Sí, lo sé! ¡Soy el único cuadrado en el mundo! ¡No temas! ¡Octobloque está aquí! ¡Octobloque se reacomoda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Reacomoda! ¿Qué te parece? Eres un cuadrado con un... Con un agujero. Eso no cuenta. Lo siento, cuatro. Un... ¡ya! ¡Ya en el agujero! ¡Miren! ¡Ocho! Más uno... ¡Igual a... ¡Nueve! Yo soy nueve. Y me siento bien. ¡Un cuadrado! ¡Hola! ¡Un gran cuadrado! ¡Oh! ¡Dos grandes cuadrados! ¿Alguien tiene un pañuelo? ¡Me pica la nariz! ¡Nueve! ¡Menos uno! ¡Igual a ocho! ¡Un cuadrado! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro lados como yo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro esquinas como yo! ¡Sí! ¡Soy un cuadrado como tú! ¿Y entonces por qué tienes el número nueve arriba, amigo? ¡Te mostraré! ¡Uno, dos, tres, bloques en primera fila! ¡Uno, dos, tres, bloques en segunda! ¡Uno, dos, tres, bloques en tercera fila! ¡Tres filas de tres! ¡Tres juntas están! ¡Lo pueden ver! ¡Tres filas de tres son nueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Me pica la nariz! ¡Uno, dos, tres, bloques por columna! ¡Uno, dos, tres, de arriba abajo! ¡Uno, dos, tres, bloques por columna! ¡Tres grupos de tres! ¡Tres en línea están! ¡Lo pueden ver! ¡Tres grupos de tres son nueve! ¡Correcto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Tengo tres bloques de arriba abajo Y tres de lado a lado Mido igual en todos lados Ancho y alto lo mismo da Cuadrado como tú Soy tres por tres Soy tres por tres Tú dos por dos Soy dos por dos Tú tres por tres Cuadrado eres Como yo Tú y yo somos un extraño par Pero lo explicaste muy bien Cuadrados tú y yo Tengo dos bloques de arriba abajo Tengo dos bloques de arriba abajo Y dos de lado a lado Mido igual en todos lados Ancho y alto lo mismo da Soy cuadrado como tú Soy tres por tres Yo dos por dos Cuadrado soy Cuadrado soy Cuadrado como tú Soy tres por tres Tú dos por dos Soy dos por dos Tú tres por tres Cuadrado eres Cuadrado eres Cuadrado eres Como yo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuadrado Silencio Diez más cinco Igual a quince Silencio Yo soy quince Y soy un Agente secreto Súper especial Con forma de escalón Tengo una gran ambición Llevar a cabo esta misión Mi talento es uno Que nunca creerás A pesar de mi tamaño Soy maestra del engaño Tengo aquí bajo la manga Un truco más Silencio Silencio ¡Ayuda! Mi galleta cayó dentro de mi leche Este es un trabajo para el Escuadrón Escalón Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Escuadrón Escalón! Somos Escuadrón Escalón Secreto Tus problemas desaparecerán Somos Escuadrón Escalón Secreto Todo lo mejoramos Jamás sabrás que estuve aquí El Escuadrón Escalón Secreto llegó Paso uno, quita la leche Empezaremos con eso Paso dos, remover galleta Y ahora vamos bien Paso tres, reemplazar la leche Gracias No desanimes Paso cuatro, reemplaza la galleta A salvar el día de hoy Paso cinco, es hora de acelerar Y un sorbito te doy Ya desaparece Octobloque, ouch Tengo un octogolpe Este es un trabajo para el Escuadrón Escalón El Escuadrón Escalón Secreto llegó Paso uno, revisa el golpe Empezaremos con eso Paso dos, ni no, ni no Y ahora vamos bien Paso tres, ve a un médico No desanimes Paso cuatro, venga la herida A salvar el día de hoy Paso cinco, es hora de acelerar Mientras todo mejora Ya desaparecer Ahora todo está mejor Miau Miau, 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 miau Miau, miau El Escuadrón Escalón Secreto llegó Miau Paso uno, consigue una escalera Empezaremos con eso Paso dos, señala el árbol Y ahora vamos bien Paso tres, llame a un alienígena No desanimes Paso cuatro, traslada al gato A salvar el día de hoy Paso cinco, nos pondremos en marcha A el gato bajamos Y a desaparecer Cinco, cuatro, tres, dos ¡Hala! ¡Escuadrón Escalón! Somos Escuadrón Escalón Secreto Tus problemas desaparecerán Somos Escuadrón Escalón Secreto Todo lo mejoramos No sabrás que estuvimos aquí Tengo una gran ambición Llevar a cabo esta misión Mi talento es uno que nunca creerás A pesar de mi tamaño Soy maestra del engaño Y tengo cinco amigos Y solucionaremos todo Y luego se irán Somos el Escuadrón Escalón Secreto Uno Más dos Más tres Más cuadrú Más cinco Me gusta lo mejoramos Igual a quince Silencio Silencio Oh, uno Un pequeño bloque Con uno Un pequeño punto Oh, me encanta ¡Escuchen todos! ¡Miren! ¡Increíble! Un bloque con uno, dos... ¡Dos puntos! ¡Es muy hermoso! ¡Déjame ver! ¡Tres puntos! ¡Cuatro puntos en un cuadrado! ¡Cinco puntos! ¿Cuántos puntos son esos? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y uno más! ¿Uno más que cinco? ¿Saben lo que significa? ¿Listos? ¡Listos! Cinco más una igual a seis. ¡Yo soy seis! ¡Es hora de algunos trucos! ¡Seis menos uno igual a cinco! ¡Oigan! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis puntos! ¡Igual que yo! ¿Qué es eso? Mira, este bloquecito tiene muchos trucos. Con seis caras del uno al seis. Se llama dado o el dado. Ambos nombres son igual. ¿Cómo usarlo? Te voy a explicar. Si no la entiendes, ¡vamos a jugar! Y el juego es así. Si tu número ves, tu forma es... ¡Uno! Hay un punto en el dado. Tu forma es... ¡Uno! ¡Uno, dos! Hay dos puntos en el dado. Tu forma es... ¡Dos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro puntos en el dado. Tu forma es... ¡Cuatro! ¡Es un cuadrado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Cinco puntos en el dado. Tu forma es... ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis puntos en el dado! Tu forma es... ¡Cieis! Yo soy el seis y el juego es... Si mi nombre escuchas, ¡nada de estrés! Te doy un consejito, ponte relajado. Haz un bailecito y luego el anceldado. Yo soy el seis, la mejor que ves. Intenta superar como me muevo. ¡A jugar! Cuando veas tu número, te toca bailar. ¡Muévete! Cinco. ¡Chócalas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tres! ¡Mírenme! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Cuatro! No sé. ¡Ah! ¡El cuadro baile! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Dos! ¡Es hora de usar mis zapatos de bailar! Uno, dos. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Qué diversión! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Seis! ¡Lo mejor que ves! Yo soy el seis y el juego es. Si mi nombre escuchas, ¡nada de estrés! Con todos tus amigos puedes jugar. Y diferentes juegos diarios puedes intentar. Juega a la serpiente y escaleras. Subirás muy pronto y bajarás al fondo. Yo soy el seis, la mejor que ves. Intenta superar. ¡Cómo me muevo! Rápido como un cohete. Octobloque, ¡veloz! ¡Ah! ¡Es muy rápido! ¡Oh, oh! ¡Diez! ¡Más ocho! ¡Igual a... ¡Oh! ¡Dieciocho! ¡Refrescante! ¡Oigan! ¡Hora de descubrir quién soy! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Echo! Yo soy... ¡Dieciocho! ¡Y soy un super rectángulo veloz! ¡Y me gusta ir rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué alto! ¡Uy! ¡Un concurso de caídas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Dieciocho por uno! ¡Un rayo! ¡Quiero atrapar! ¡Un rayo! ¡Me hace veloz! ¡Brillo aquí! ¡Y luego allá, allá, allá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dieciocho a unos! ¡Es divertido! ¡Qué rápido! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Dreze! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez! 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 ¡Ajá! Cuando quiero acelerarle No hay quien pueda acercarse El más veloz de las naciones Cambió de forma así de pronto me aceleró ¡Cambio! ¡Nueve por dos! ¡Dos rayos y... ¡Fuera! Soy dieciocho Máquina veloz Puedo al mundo hacer brillar Me ves venir Suena una explosión Vuelo como un rayo más ¡Vuelo como un rayo más! ¡Woo-hah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Cambio, seis por tres Tres rayos quiero atrapar Tres rayos que me hacen veloz Brillo aquí y luego allá, ya, ya ¡Woo-hah! 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 ¡Seis, tres! ¡Yupi! ¡Qué rápido! ¡Tres! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Woo-hah! 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 Un rayo más ¡Woo-hah! 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 ¡Sí! ¡Tres, seis es que se mezclan! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado! ¡Seis! ¡Doce! ¡Dieciocho! ¡Yo otra vez! ¡Cambio! Dos por nueve ¡Nueve! ¡Rayos quiero atrapar! ¡Nueve! ¡Rayos me hacen veloz! ¡Brillo aquí y luego allá, allá, allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres por cuatro! ¡Oh! 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 ¡Dos nueves! ¡Líneas paralelas! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Dieciocho! ¿Me extrañaron? Cuando quiero acelerarme ¡No hay quien pueda acercarse! ¡El más veloz de las naciones! ¡Cambio de formas y de pronto me acelero! ¡Listos para algo grande! ¡Cambio! ¡Uno por dieciocho! ¡Dieciocho rayos y muero! Soy tan veloz que puedo salir y cruzar por la puerta. Antes siquiera que tú la toques. ¿No puedes medir mi velocidad? Soy octobloque en un cohete. ¡Sí! Soy dieciocho. Máquina veloz. Puedo al mundo hacer brillar. Debes venir. Eso era una explosión. Vuelo como un rayo más. ¡Por el mundo voy! ¡Ah! ¡Cómo detengo esta cosa! ¡Ah! ¡Ah! Es una forma de hacerlo. ¡Prrr! ¡Diez! ¡Y dos! ¡Diez! ¡Y oh! ¡Oh! ¡Mira esto! Oye. Dime qué soy. ¿Un rectángulo con un agujero? Entonces ven. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo soy un nuevo rectángulo! ¡Soy nueva! ¡Yo soy doce! ¡Soy! ¡Diez! ¡Y dos! ¡Doce! ¡Doce! ¡Yo soy doce! ¡Y soy un... ¡Súper rectángulo! ¡Súper rectángulo! ¡Mis bloques están en columnas y en filas! ¡Y eso es una serie! ¡Una serie! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Soy rectangular! ¡Soy diez y dos! ¡Soy el doce! ¡Y sé combinar! ¡Mis bloques son! ¡Columnas y filas! ¡Las combino! ¡Y el rectángulo queda así! ¡Tres! ¡Por cuatro! ¡Les mostraré cómo combinar! ¡Y todo el día lo puedo hacer! ¡Hay muchas formas y maneras! ¡Prepárense! ¡Vamos a jugar! ¡Tres por cuatro es mi combinación! ¡En tres bloques de cuatro lo puedes poner! ¡Si no lo logras entender! ¡Te lo vuelvo a explicar! ¡Esta vez un dos o tres! ¡Tres cuatro! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Y un cuatro! ¡Rectángulo se eleva! ¡Vuelta! ¡Soy rectangular! ¡Soy diez y dos! ¡Soy el doce! ¡Y sé combinar! ¡Mis bloques son columnas y filas! ¡Las combino! ¡Y el rectángulo queda así! ¡Cuatro! ¡Por tres! ¡Cuatro por tres! ¡Otra combinación! ¡Cuatro bloques de tres! ¡Puedes hacer! ¡Y esta forma rectangular! ¡Te dirá cómo se puede hacer! ¡Un paso atrás! ¡Cuatro tres! ¡Mírame! 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 ¡Cambio! ¡Soy rectangular! ¡Soy rectangular! ¡Soy diez y dos! ¡Soy el doce! ¡Y sé combinar! ¡Mis bloques son columnas y filas! ¡Las combino! ¡Y el rectángulo queda así! ¡Dos! ¡Por seis! ¡Dos por seis! ¡Es otra formación! ¡Dos bloques de seis! ¡Lo escuchaste muy bien! ¡Es otra forma rectangular! ¡Se divide! ¡Ya lo verás! ¡Un paso atrás! ¡Dos seis! ¡A rodar! ¡Doble seis! ¡Vuelta! ¡Soy rectangular! ¡Soy diez y dos! ¡Soy el doce y sé combinar! ¡Mis bloques son columnas y filas! ¡Las combino y el rectángulo queda así! ¡Seis! ¡Por dos! ¡Ahora sigue seis por dos! ¡Es ingenioso! ¡Seis bloques de dos! ¡Si quieres ver cómo quedó! ¡Hazlo en muchas partes más! ¡Un paso atrás! ¡Seis dos! ¡Uno 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 dos! ¡Combinaciones a la vez! ¡Uno! ¡Por doce! ¡Cambio! ¡Dos! ¡Por seis! ¡Cambio! ¡Tres! ¡Por cuatro! ¡Vuelta! ¡Cuatro! ¡Por tres! ¡Cambio! ¡Seis! ¡Por dos! ¡Cambio! ¡Doce! ¡Por uno! ¡Sepárate! ¡Doce uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Diez! ¡Doce! ¡Esta nueva moda de las formaciones puede aturdirte y tal vez tengas visiones después de ver mis demostraciones! ¿Qué vas a hacer? ¡Uno! ¡Y! ¿Quieres ver un truco? ¡Sí! ¡Golpéame! ¡Ah! 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 ¿Dos? ¿Te encuentras bien? ¡Tu turno! ¡Ah! ¡Puedo brincar! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Más una! ¡Igual a... ¡Tres! ¡Yo! ¡Soy! ¡Tres! ¡Mirenme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres pelotas de malabares! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¿A dónde fueron? ¿Dónde está mi público? ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Tres! ¡Me gusta lo que veo! ¡Es tu turno, Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Menos uno! ¡Igual a dos! ¡Oh! ¡Mi público! ¡Así está mejor! ¿Listos? ¡Ajá! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Con estos malabares sé que les encantaré! ¡Sí! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¿Yo? ¡En el gato estoy! ¡En sus marcas listos fuera! ¡Tendrás que contar hasta tres para tenerte seguido! ¡Me encontrarás donde voltees a ver! ¡En dibujos o en un cuento estoy! ¡Uno, dos y tres! ¡Ya lo ves! ¡Los tres ratoncitos ciegos! ¡O pedir los tres deseos! ¡Prueba una y otra y otra vez! ¡Ese es mi consejo! ¡Los tres osos y risitos de oro! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres platos! ¡Tres sillas! ¡Tres camas! ¡Arriba! ¡Aquí y allá! ¡En todas partes! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todos se divertirán! ¡Tres conejitos por aquí! ¡Y luego ya no están! ¡Uh! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Tres comidas al día! ¡Tres partes en una obra! ¡Principio, intermedio y final! ¡Es la única manera! ¡Es mejor cuando celebran tres! ¡Tres cerditos! ¡Tres mosqueteros! ¡Uno! ¡Tres! ¿Ya viste? ¡Mantendré tres pelotas en el aire! ¡Una, dos, tres! ¡Algunas de ellas flotan bien! ¡Una, dos, tres! ¡Y estas pelotas serán tus guías! ¡Una, dos, tres! ¡Para una figura que tiene tres lados! ¡Una, dos, tres! ¿Y saben cuál es? ¡Bingo! ¡Es el triángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todo se divertirá! ¡Con chistes, bromas, cambiando formas, le divertiré! ¡Ay no! ¡Rompí a tres! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres aún sigue aquí! ¡Y si conmigo quieres bailar! ¡Aprende a contar hasta tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todos volteenme a ver! ¡Con esta melodía todo se divertirá! ¡Con estos malabares sé que les encantaré! ¡Todo será grandioso aquí! ¡El tres está aquí! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Al circo de los tres con su anfitrión, yo! ¡La tabla del tres! ¡Un, tres es tres! ¡Con un acto de malabarismo en el show! ¡Dos, trece son seis! ¡Y lanzando el dado nos da emoción! ¡Tres, trece son nueve! ¡Él podría escalar más sin estornudar! ¡Cuatro, trece son dos en un rectángulo que vuela feliz! ¡Cinco, trece forman quince y verás el misterioso acto que ella dará! ¡Silencio! ¡Seis, trece forman dieciocho veloz que sale disparado a volar! ¡Siete, trece, veintiuno dan la exploradora más grande que hay! ¡Ocho, trece son veinticuatro trazando un camino que arderá! ¡Nueve, trece son veintisiete! ¡Tres bloques de tres trapecistas están! ¡Diez, trece son treinta y corona habrá! ¡El circo de tres llegó a la ciudad! El gran desfile dirige tres y adora tocarle al público Siempre prefiere cantar con su voz y a veces fuerte puede ser ¡Mírenme! ¡Seis está aquí y lanza el dado muy feliz! ¡Seis es la mejor! ¡No te vas a arrepentir! ¡Y nueve está en el trapecio ya! ¡Cuidado! ¡Puedes torrubar! ¡Tres, seis, nueve! Sigue el doce que son cuatro treces Su acto sorprende es genial Con sus rayos despliega figuras increíbles lotando sobre el suelo va Quince es quien sigue y su acto será de desaparición El escuadrón que secreto está extraño aunque sirve para subir Dieciocho corre alrededor de un anillo tan rápido y no lo verás Más que un rayo es veloz y causa agitación ¡Cien partes se empiezas a separar! ¡Oce! ¡Quince! ¡Dieciocho! Veintiuno nunca se asusta aunque haga un clavado de altura Veinticuatro y sus rayos de luz de noche y día brillarán Veintisiete un gran truco hará Tres grupos de tres tres esbes Mira son tríos de tres en tres des Veintiuno, veinticuatro, veintisiete Un, tres es tres Dos, trece son seis Tres, trece son nueve Cuatro, trece son doce Cinco, tres, quince, seis, tres, dieciocho Siete, trece son veintiuno Ocho y tres, veinticuatro, nueve y tres, veintisiete Y ahora, el momento que han estado esperando ¡Diez treces! ¡Aquí está trece! ¡Tres, trece, trece! Completo está el circo de tres Un grupo especial, una tropa genial Los mejores artistas verás aquí Así que de pie aplaudan al gran espectáculo de Númerolandia Este es el circo de tres ¡Tres, trece! 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 ...